¿Qué es el alcalde Guillermo Martínez? Me indicó que él necesita fortalecer estos empleos de emergencia que son de media jornada, principalmente en invierno, por lo tanto ya tenemos una hoja de ruta para el próximo año, queremos fortalecer eso, que se tenga mucho más escupos en la comuna para que se puedan abordar principalmente las que son jefas de hogar, las mujeres que les cuesta más trabajar o vamos a abordar esta alternativa. En segundo lugar, nos solicitó también, un tema que vamos a tratar ya dentro de los próximos días, algunos cupos de capacitación para emprendedores, cómo puedan llegar mejor su negocio ellos, cómo puedan manejar mejor conceptos como control de costos, precios de venta y materias que son técnicas, pero que en cierta forma vienen a fortalecer los emprendimientos que se realizan acá en Toltén. Y es una materia que le preocupa mucho a la administración local y nosotros también estamos disponibles para entregar estos cupos, así que por ese lado nos ha ido bastante fructífera la reunión. También abordamos el tema, tocamos el tema de los bonos de los pescadores de queble, que próximamente ya se va a echar a andar también, es una materia que estamos trabajando intensamente. Una de las materias fue de las que nos tratamos hoy día en esta reunión muy amplia, muy franca, muy productiva con el Seremio del Trabajo de Patricio Sáenz. La empleabilidad en nuestra comuna, buscar y definir estrategias que permitan fortalecer, apoyando a emprendedores y empresarios locales, en aspectos que nos ayuden a recuperar empleabilidad en el territorio, como así mismo también poder desarrollar iniciativas privadas, que nacen desde el emprendimiento, que nacen desde los esfuerzos de cada una de las personas que ven oportunidades en nuestra comuna de Toltén y en la costa de la Araucanía. También capacitaciones, el más capaz, en fin, que nos permitan crear un conjunto de herramientas útiles para los vecinos y vecinas que hoy día necesitan emplearse en diferentes materias. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos en Trabajo hoy día en la comuna? El principal desafío en la comuna hoy día es poder fortalecer una red de empleabilidad, y hemos estado consiguiendo eso a través de la inversión pública que se está materializando en el territorio. La conectividad se movía, la conectividad futura hacia Caleta-La Barra, obras de inversión pública en su totalidad, pero eso es transitorio, dura un año, dos años, tres años, y hay que mantener permanentemente una fuerte inversión para poder tener niveles de empleo muy altos. Entonces, poder superar de eso requiere una planificación estratégica donde el sector privado, el sector agrícola, los productores de papa en sus fundos, los amigos madereros, las barracas, el sector comercial, el sector gastronómico, de alojamiento, pueda formalizar una mayor cantidad de empleo para ayudar a las familias que están en condiciones de vulnerabilidad. Y eso pasa por apoyarlos muy fuertemente a ellos, y también buscando ciertas estrategias que permitan que en el territorio se vean tiempos mucho más favorables en ese sentido. Gracias por ver el video.